Listo, empieza en 3, 2, 1, let's go! ¡Madre mía, qué posición! ¡Madre mía, qué tan fuerte! Primeras 3 revoluciones del torneo. ¿Qué son 3 revoluciones, Santi? Tienes que pasar la pierna 3 veces a la pelota. ¡Qué acción, eh! ¡Qué suerte y todo! Torciendo la pierna. ¡Eso! ¡Berrota aumentada por la segunda, chicos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!